Increíble, el martes 13 de noviembre, alrededor de las 18.30 horas, luego de haber hablado con un inspector municipal, un motociclista logró eludir el control de motos montado por la Municipalidad de Altagracia y la policía en España el 70. Como se ven las imágenes, el conductor se marcha en su rodado, sin patente, sin espejos, sin casco y sin haber presentado documentación alguna. Minutos más tarde, un policía, que no quiso ser menos, ayudó a otro conductor para evitar el operativo.